Hija Hija Estamos aqui Esta aqui con el burrito huancho Que nos trae toda la comida mexicana Que nos gusta Esta bien si Estamos tambien aqui agarrandonos Que estas haciendo con los guiones Estoy buscando el stock of money Pero coiste mi guion tambien Tienes un marco Que pasa Wey perdón Estaba masticandolo wey Le estaba comiendo el papel Porque tiene hambre pero ya le di su zanahoria Dale su taco que es lo que le gusta El taco que es zanahoria ni zanahoria Vamos a pararnos y vamos a jugar Stop the morning que tu crees Ya se entrayo la yegua A 809 2 890 si es la linea Para que llames y participes Espérate que estoy chupando una menta Que es sour Sour Esta sour Y estoy salivando mucho Entonces ahora no puedo hablar bien La verdad Eh señores bienvenido a stop the morning Donde jugamos el juego stop Pero versión radio Nos vamos a dar 5 categorias Y vamos a dar una letra Ajá Y Eh Tu ves Si Tienes 5 segundos para responder cada categoría Con una de las palabras que inicie con la letra Que te va a dar la ruleta de industria charlie Ajá Y las categorías son las siguientes Lugar Comida Película Artista Y algo que te pones Mmm Que chulo algo que te pones Lugar comida Película Artista Algo que te pones Bueno pues Si aciertas correctamente las categorías con la letra correspondiente Pues entras en la tómbola Para ganarte un Nintendo Switch que se va a rifar el viernes Y vamos con la primera llamada 8092890100 Algo buenas Algo 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 Se fue esa 8092890100 Algo buenas Se fue esa también Vamonos con otra Que paso Algo buenas Buenos días Buenos días Muy buenos días ¿Con quién hablamos? Alex Hola Alex Bienvenido De Venezuela Pero no el Alex el venezolano o es otro Alex Por supuesto Ah ok Alex el venezolano No porque al decirlo diferente ya yo me confundo porque imagino Sí porque puede ver Alex el venezolano Y Alex el venezolano Y Alex el venezolano Y Alex el venezolano ¿Verdad? Bueno Alex Entonces quieres que te repitamos la categoría en lo que da vuelta la Ya dio vuelta Y la letra que te salió es la letra B Y te vamos a recordar las categorías en breve son lugar, comida, película, artista y algo que te pones Repítame la letra por favor B B de burro Ok B de burro Ajá y arrancamos en 3, 2, 1 1 Tenemos lugar Barquisimeto en ciudad Eso Comida Burritos colombianes y mexicanos Película 5 4 3 2 1 ¡Ay! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Tan bien y tan creativo que iba cogiendo de cada país Sí Una película de Babe del porquito Brokeback Mountain Brokeback Mountain de Heath Ledger y que se me olvidó el otro pan Sí Pero que bien, bueno Vámonos con la próxima Vámonos con cuatro llamaditas 809-289-0-100 Estamos en Stop the Morning A lo buenas Stop it right now Sí, buen día Buenos días ¿Con quién hablamos? Y con María 2 ¡María 2! ¡Bienvenido! 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 Gracias, gracias ¿Cómo estás? Yo muy bien aquí Loco por estar hablando de Nintendo Ay, bueno, podemos ver si la suerte está de tu lado La letra que te ha tocado es Estaba mirando como que ¿Cuál es la letra de la que salió ahí en la tumbola? Bueno, aquí tenemos la letra T de Tío Tío, hostia, tío Tío Pues está bien, vamos con la categoría en 3, 2, 1 ¿Lugar? Toronto ¡Bien! ¡Comida! ¡Toronja! ¡Bien! ¡Película! 5, 4, 3, 2 Ah, Transcendent Ah, Transcendent, sí, ¿verdad? ¡Bien! 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 5, 4 ¡Bien! Algo que te pones 5, 4 ¿Una toga? ¿Una qué? ¿Una qué? ¡Una toga! ¡Bien! 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 ¡Felicidades, María 2! Ahí estamos entrando en la tómbola con 3 turnos para este Nintendo Switch. Vamos a ver si el viernes te lo sacas. Sigue participando. Vamos a tomar una última llamadita en este Stop The Morning a ver quién está en línea. ¡Hello! ¡Buen día, buen día, Alexander! ¡Hey, Alexander! ¡Bienvenido! Y Alexander no es venezolano. ¡No, no! ¡Está Alexander! ¡El clásico! ¡Dominicano, Alexander! ¡Sí! ¡Ok! A ver, tenemos aquí para ti la letra... ¡L! ¡L! ¿Quién? ¿De lío? ¡De lobo! Bueno, sí, exacto. ¿De qué? ¿De la niño? ¡No, L! ¡L! ¡L de lobo! ¡De lobo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Arrancamos con... ¡L lugar! 5, 4, 3... ¡Loro! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se ha ido, Alexander! ¡Se le pasó el mismo destino que... ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¡Ah, Juancho! ¡La yegua! ¡La yegua! ¡No, el juancho del burrito! ¡La yegua! ¡Hay que buscar un nombre de la yegua! ¡Sí! Vamos a tener un zoológico próximamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hasta aquí el Stop the Morning. ¡Súper divertido! ¡Me encantó! Pasaron por lo menos dos... Digo, una a la tómbola. ¡Sí! ¡Eh! ¡María ahí ganaron sus tres turnos! ¡Y cuando regresemos! ¡Oh! ¡Tenemos una entrevista especial! ¡Una entrevista! ¡Sí! ¡Tenemos a alguien que es especialista en muchas voces! ¿Qué? ¡Que va a estar aquí con nosotros! ¡Se llama Guayaquín! ¡Guayaquín! 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 Pero eso viene como de un juego de... Sí, como Dragon Ball Z. ¡Está tranquila! ¡Ja, ja, ja! ¡Que es aquí en Sitoria! ¡No es una piedra! ¡Está muy divertida! ¡Y ahora vámonos con muy buena música! ¡Hale para allá Alaino! ¡Llega nuestra amiga Selena Gomez! ¡Que está! ¡Que superó su amor con Justin Bieber! ¡Oh! ¡Disfruta la Kit 100.1!